Música Muy poco lo que se enseñaba al respecto de animales de caza Entonces creo que el oficio fue lo que fue dando la experiencia Finalmente fue lograr el resultado y los sabores que quería En un principio me costó mucho Y al final después pude realmente diferenciar Y saber de lo que yo estaba cocinando al principio Era un animal híbrido Música Lo más importante es lograr de verdad controlar los sabores Controlar los tiempos de cocción Música 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 Tiene toda la estructura de una carne de caza Y la riqueza de sabores de la misma manera Música Música Imagínate lo versátil que es el animal Hoy día estamos haciendo una empanada de costillar de jabalí Cocinado con pipeño Estamos haciendo, no sé, panzotti Cocina italiana con jabalí Música 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 Es que los alumnos puedan ir conociendo cosas nuevas, puedan ir ampliando su horizonte, puedan ir ampliando su mente, puedan ir desarrollando nuevas visiones respecto a los productos con los que van a trabajar, por ejemplo. Y en este caso, el que conozcan un producto nuevo, un producto diferente, un animal de casa, un producto que está teniendo un desarrollo importante en nuestro país y que en el futuro, sin lugar a duda, va a tener una constante en su trabajo, una permanencia en su trabajo, para nosotros es vital. Por eso nos parece tan importante este tipo de acciones. Hoy día creo que tuvimos una lección respecto a eso, porque probamos desde cocina italiana, ¿no es cierto?, hasta cocina chilena tradicional y cocina con productos chilenos, más que cocina chilena, cocina de productos chilenos, en donde nos pudimos dar cuenta de la tremenda versatilidad que tiene este producto. O sea, no podemos estar pensando en que siempre lo vamos a comer a la parrilla o lo vamos a tener que comer a salvo al horno, no es cierto, sino que tenemos un potencial enorme para el desarrollo, para la creación y para que los jóvenes puedan ir creciendo con miradas nuevas respecto a su profesión y a lo que tienen que hacer en ella.